Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia, otro viernes con la ciencia. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia, otro viernes con la ciencia. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia, otro viernes con la ciencia. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos los patrocinadores, sobre todo a Joaquín por apostar también por una mujer, porque afortunadamente somos muchas las que nos dedicamos a la tecnología, pero tenemos poca visibilidad. Entonces, en ese sentido, es un compromiso también para mí dejar un poco la huella femenina en este evento. Como bien ha comentado, yo nunca entendí, y esto os lo comento, porque es un poco el hilo conductor de todo lo que hago, y por supuesto de esta presentación, yo nunca entendí la diferencia entre ciencias y letras. Siempre para mí el conocimiento era algo muy abarcativo, se podía ampliar, se podía asociar, y eso es lo que ha hecho que efectivamente empezara yo con una ingeniería. ¿Te escucha bien? ¿Te escucha bien? Perfecto. Empezara con una ingeniería, pero siendo consciente del peso de la tecnología, no solo en la cultura, sino en la biología. Yo estudié en una psicología clínica. Luego me estudié en las ciencias cognitivas, que son las ciencias del conocimiento que vemos desde antropología, filosofía, lingüística, nuevamente psicología hasta robótica, inteligencia artificial, y, bueno, pues computación cuántica. Y, lógicamente, deseando también entrar en las ciencias, pues hice un cobrado en biotecnología aplicada a la salud. Y todo esto es lo que, digo, ¿no? Vengo de alguna manera a explicaros, y es un poco el valor diferencial. Ayer tuve la suerte de los entrevistar antes de ser provincial. Me dice, ¿qué vas a llevar? Y digo, pues una mirada interdisciplinar, que desde luego es clave, es una apertura, además, a personas que vienen de otras carreras, que son tan necesarias para realmente entroncar un sello ético y acertar estos dilemas morales que también nos plantea no solo la inteligencia artificial, sino la convergencia tecnológica. Entonces, vamos a ir a ello. Mi intención, desde luego, es un poco resumiendo lo que dice ahí, y me voy a centrar, como Marcuse o Simone de Beauvoir, que decía que podía ser la tecnología un medio de esclavización o destrucción, como Adam Smith, que nos invitaba a percibirla como una fuerza prometérica, liberadora, que es un poco, digamos, el sentido de la tecnofibia, ¿no? También de lo que nos acompaña en este ambiente de singularidad. Bueno, pues la realidad es que nos impacta, como bien ha dicho la concejala, en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, yo creo que independientemente de maldecirla o bendecirla, no podemos ignorarla. Y efectivamente es un compromiso y una responsabilidad de todos entenderla, entender lo que estamos usando, entender cómo lo estamos usando y, sobre todo, tener un poquillo más de conciencia, porque además creemos que la tecnología es magia, creemos que la tecnología es para un cierto tipo de perfil y esa idea, sobre todo, creo yo, que tenemos que, los que nos dedicamos a ella, pues un poquito hacer esa labor divulgativa, ¿no? Para que cada vez la veamos más cerca de nosotros, no solo como una utilización, sino también como ser capaces de empezar a conocerla. Bueno, pues esto es lo que os he contado, ¿no? Y esta es la realidad, o sea, hay una interacción continua entre tecnología, biología y cultura. Es decir, fijaros lo importante que es realmente esta era tecnológica, la velocidad que está yendo a una velocidad, desde luego, mucho mayor al ritmo biológico, de allí que se nos escapa muchas cosas y no tenemos la suficiente fuerza, digamos, suficiente esfuerzo cerebral para poder realmente entrar en ella, ¿no? Y entrar en lo que sigilosamente ha ido entrando en nuestra cultura, hasta verdaderamente, bueno, pues vivirla como la estamos viviendo, ¿no? No hemos sabido darle nombre, quizás, a esos pasos tenues que ha estado dando y, sin embargo, nos encontramos, pues, que ahora mismo es un presente, ¿no? Es clave el presente, ese del que partimos para entender el futuro. El futuro no es que esté allí. Por ejemplo, dicho, el futuro está, se construye desde el presente, podríamos decir desde el pasado, pero bueno, vamos a situarnos en el presente, ¿no? Entonces, es fundamental analizar qué estamos haciendo. Es un momento de, además, ahí está mucho mejor. Gracias. Es lo que decía, ¿no? Es importante realmente hacer un parón, sobre todo, reflexionar qué hemos hecho, porque como veremos más adelante, hay noticias muy interesantes que nos invitan a pensar qué pasa con el uso contigo de la tecnología, ¿no? En forma de móvil, con todas esas aplicaciones, redes sociales, bueno, acabamos de hablar de todo aquello, ¿no? Pero creo que es el momento de hacer una reflexión y empezar a asumir, ¿no?, una mayor responsabilidad. ¿Cuál es uno de los problemas? Estoy poniendo con quien le decía, ¿no? Y hablábamos un poco anteriormente, cuando yo os comentaba, que yo no hacía ninguna distinción entre inteligencias y letras, tampoco nunca entendí, digamos, todos estos saberes compartimentados, ¿no? Entonces, uno va a un médico y, bueno, pues hay 500 especialidades, ¿no? Y yo me preguntaba, yo creo que la familia de médicos, además, decía que es que una lesión de un tobillo, ¿no?, además, lo hemos comentado antes, puede llevarte a un problema en mandíbula, ¿no? Porque no hay esa misión sistémica integral, ¿no? Y es que ese es un gran problema, porque hasta el modelado de los sistemas complejos es difícil, ¿no? Y que es un sistema complejo, pues efectivamente, para aprenderlo, ¿no?, sin H y con H, ¿no?, nosotros debemos entender el comportamiento de las partes que lo integran, ¿no?, sino también cómo actúan en conjunto, es decir, la interrelación de todo aquello. Esto conlleva, además, subsistemas, ¿no? Y entender ese comportamiento de conjunto tiene sus dificultades, hay propiedades emergentes, es decir, que de alguna manera no se prevenían, y es difícil, entonces, por eso hemos ido simplificando, pero es tiempo ya, es tiempo que de una manera u otra asumamos verdaderamente que somos sistemas complejos, somos sistemas complejos adaptativos, no solo nosotros, la sociedad, la cultura, el medio ambiente, temas que son absolutamente claves en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta foto yo la traigo porque quiero y espero que alguna de las diapositivas que viven a continuación os muestren que nos dejamos en el camino, que estamos perdiendo. Esa es la intención de esta ponencia. Joaquín me decía si va a ser algún histórico, ¿no?, de inteligencia artificial o alguna cosa. Yo lo que consideré, simplemente por poner un poquito de orden en cuatro o cinco conceptos, con una claridad de algún ejemplo, es traeros, nada, es lo único teórico que hay, pero ya digo, para situarme y para entender, la verdad me gustaría que al final haya preguntas, ¿no? Entonces, sí que esto también tiene su sentido, lo vais a ir viendo. Y me quería enfocar mucho, sobre todo, en toda esta parte de inteligencia artificial generativa, ¿no? Es la que ahora mismo está tan en boga, lo que es el chat de PT y otras aplicaciones, mi journey, etcétera. Entonces, simplemente por ver, efectivamente, bueno, pues el famoso aprendizaje maquinal, ¿no?, es el machine learning, pues efectivamente, ¿cuál es la diferencia, digamos, de lo que hay ahora mismo con inteligencia artificial generativa? Bueno, eso nos sirve para reconocer patrones, hacer predicciones, ¿no?, las típicas historias que han habido ya también muchas denuncias, ¿no?, de cómo realmente se están otorgando préstamos, qué históricos se están viendo, qué datos se están analizando y, efectivamente, qué sesgos se están incluyendo, ¿no?, es decir, de alguna manera, qué tendencias, ¿no?, ya sean con intención o sin intención, ¿no?, para efectivamente definir quién realmente recibe un préstamo. Ya digo, han habido ya muchas reclamaciones porque no hay una explicabilidad de todo ese proceso, porque efectivamente muchas veces este machine learning, bueno, pues es como una caja negra, o incluso para los propios programadores, ¿no?, o sea que, bueno, fijaros también cómo estamos construyendo muchas veces la inteligencia artificial, ¿no? Luego, pues el deep learning, que es un poco la idea del gran deseo de realmente emular el cerebro, ¿no?, que al final también pasa un poco por ahí en la intención de la inteligencia artificial, ¿no?, y este deep learning, que es el aprendizaje profundo, bueno, pues lo que hace es una forma, forma parte de lo que es machine learning, pues se utiliza en estas redes neuronales con muchas capas que lo que semejan es el proceso de sinapsis, ¿no?, de lo que es las conexiones neuronales cerebrales, ¿no?, pues infinidad de capas donde, pues efectivamente, se van realmente filtrando unos datos en un momento dado, bueno, pues se va ocurriendo el proceso del objetivo que se quiere cumplir, ¿no? Y esto, bueno, pues es clave en ese reconocimiento de imágenes, todo lo que es el habla, ya digo, tenemos también algunos ejemplos, todo lo que es la traducción automática, que eso, pues, bueno, muchas capilaciones, el propio Google, ¿no?, el propio Google Translator, aunque no sea bueno, pero, bueno, funciona de esta manera, y el diagnóstico a través de imágenes médicas que en la siguiente diapositiva explicaremos algo más completo. También está el aprendizaje por refuerzo, que son estos sistemas de inteligencia artificial que, de alguna manera, al interactuar con el entorno, es decir, al llevar a cabo su función, ¿no?, porque la gran mayoría de estos sistemas, además, son infuncionales, ¿no?, no se ha conseguido esa inteligencia artificial general, ¿no?, que podría ser la que emula nuestros cerebros, ¿no?, pues, en ese objetivo específico, en esa funcionalidad, puede ser, pues, la gran partida de cualquier juego, ¿no?, el famoso es el Google, pero, bueno, podemos hablar de la FED también, que ha habido grandes triunfos, ¿no?, no genera ningún contenido nuevo ni creativo, toma decisiones, evidentemente, por ese aprendizaje, va tomando decisiones para saber, en el caso concreto del juego, cuál es el siguiente movimiento, ¿no?, para ganar esa partida, ¿no?, y, bueno, pues, llegamos, ¿no?, al procesamiento del lenguaje natural tan clave, ¿no?, para modelar nuestro sistema de lenguaje, nuestro sistema humano, y que es tan clave en, pues, lo que ahora entendemos con inteligencia artificial generativa por el gran modelo de ECHAP, el PT, ¿no? Entonces, pues, como hemos dicho, se refiere a la capacidad para comprender, interpretar, generar este lenguaje y, bueno, pues, es, bueno, es redundante lo que ya os he comentado. Luego, dentro de esas definiciones, yo he puesto tres modelos, ¿no?, tres modelos de inteligencia artificial, un poco también para que es, en un momento que vayamos utilizando, podamos decir, ah, pero, bueno, pues, sí, este es lo que nos contó Patricia, que pertenece a la primera encategorización. En el analítico, evidentemente, se refiere y se limita al análisis, como veis, al final, y es donde intentamos obtener información de ingentes cantidades de datos, un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, con la parte de Machine Learning, lo que seamos la técnica, ¿no?, si es el modelo, y que van a hacer, pues, eso, reconocer patrones y correlaciones entre los datos, ¿no?, que es un poco el ejemplo que poníamos de los préstamos, ¿no?, es decir, quién es susceptible de pagármelo cuando, y, bueno, pues, incluso alguna explicación histórica de por qué, en teoría, ¿no?, y, bueno, en teoría, me refiero que no es el de todo, muchas veces, pues, guiarme, ¿no? Luego, los modelos clasificadores, esto es, esto es lo que utilizamos, quizás, de las cosas también que utilizamos todos porque todos utilizamos correo electrónico, ¿no?, y entonces allí te dice, bueno, pues, qué categoría el correo que me está entrando, dónde lo pongo, bandeja de entrada, borrador, tal, tal, spam, este es una especie de filtro, ¿no?, te va clasificando o es lo mismo que decimos, este, qué animalismo, y dónde nos parece, y hay varios grupos de mamíferos, y, bueno, entra en esta categoría, esa es un poco la idea de todo este texto, ¿no? Y luego están los modelos generativos, ¿no?, porque he querido hacer, además, ya digo, esta clasificación y sobre todo centrar un poco en la parte de inteligencia artificial generativa, porque, bueno, es la que está generando conocimientos, ya no solamente texto, imagen, vídeo, sino lo que significa conocimiento, en un punto, ¿no?, en, digamos, en parábolas, incluso, y, bueno, pues, estos, precisamente, pues, por eso, pues, somos auténticos tenemos cada vez más datos que realmente, pues, en muchos casos son difíciles de filtrar, ¿no?, si han sido hechos por una máquina o incluso por nosotros mismos, por eso, puesto que, lógicamente, en Itálica, pero sí que lo remarco lo de casi indistinguibles, ¿no? Entonces, ya dejando esa parte pequeña teórica, hay algo que, bueno, pues, es un sello, ¿no?, o sea, siempre decimos centrado en el usuario, personalizado y tal, pero la realidad es que casi todas las aplicaciones de inteligencia artificial están hechas bajo criterios económicos o técnicos tecnológicos. Realmente, no se ha, ya podemos encontrar que, quizá, hablamos de usabilidad, es decir, esa capa superficial en donde el UX es, no sé, vamos a centrarlo en el usuario y tal, pero la realidad es que ignoramos muchas veces desde nuestros propios ritmos, lo que decíamos, los biológicos, cómo funciona el cerebro y, verdaderamente, las capacidades que tenemos para habernos adaptado a este ritmo de tecnología. de hecho, si acaso, cuando se ha podido estudiar el cerebro para implementar y desarrollar estas soluciones es precisamente para algo negativo, como ha podido ser el tema de la adicción o patómen de psicología del comportamiento, pues entrar en ese círculo de dopamina, de recompensa, de alegría y, bueno, pues por eso es que estamos con el scroll contigo, muchas veces con el light contigo y, bueno, con todas esas historias. Entonces, no hemos contemplado la mayoría de los casos los aspectos humanos en cuestión cognitiva, en cuestión mental, sino, ya digo, quizás con una segunda intención que refuerzan lógicamente los aspectos de negocio. Tanto es así que esto ya desde 2017 y sigue siendo lo mismo, pues el CEO, el principal responsable de Netflix, ya comentó que para Netflix realmente el principal competidor era el sueño, son las horas de sueño. Entonces, la pregunta, o sea, no es otra plataforma, sino las horas de sueño, porque, claro, la idea es tenernos continuamente pues enganchados a una serie tras otra, tras otra. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿en quién quieres que se conviertan tus clientes? En este caso, pues es verdaderamente muy llamativo porque además, bueno, pues por lo que sea, lo comentan además con total y absoluta que se convirtió. Mira, esa es la palabra exacta, exactamente, ¿no? Y realmente vamos a intentar entender esa interrelación, lo que decíamos, que estamos haciendo nosotros con los sistemas de inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial con nosotros, ¿no? Fijaros este titular, ¿no? Que además es uno más de los 500.000 que aparecen por ahí. La guía generativa va a compensar el problema del envejecimiento de la población, ¿no? Quien viene de la de biologías, quien viene tal, yo creo que estaría todavía más capacitado para explicar varias cosas, Primero, esa tendencia al antropomorfismo que tenemos todos, ¿no? Entonces, claro, eso ya facilita porque la relación que ya estamos haciendo una relación pues, se da, ¿no? Y de alguna manera en este caso incluso, pues desgraciadamente de desnivelo. Entonces, la guía de entrada no es ni la guía, ninguna de guía. Son sistemas de inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial. En el momento que ponemos la guía, o sea, es como, le estamos dando una entidad. Luego, una entidad a algo que volvemos a decir lo mismo, suelen ser funcionalidades independientes muchas veces. Entonces, todo este juego porque la palabra crea también conocimiento, es también muy interesante. Luego, efectivamente, ella, ella, nos va a compensar el problema de merecimiento de la población. Ella. O sea, no hay nadie detrás de estos sistemas que haya hecho, no hay expertos, no, ella, no le hace falta a los humanos. Es ella sola. Porque además, si leemos el contenido de la mayoría de los textos, sigue siendo la misma tónica, no. Incluso, algunos dicen, la IA ya puede leer la mente, es decir, como el niño pequeño, no, que se le esperaba, oye, ¿cuándo? ¿Ya te han salido los dientes? Porque se esperaba que le salieran los dientes, o sea, ya se sabía que iban a salir los dientes. Entonces, a la IA también ya se le sale, ya hace eso. O sea, ya ha llegado el momento en que nosotros habíamos planificado o nos ha dado la sorpresa de que efectivamente bueno, pues está ahí. Entonces, esa tendencia a la concorrización es muy interesante porque de entrada, bueno, pues puede ser motivos de cortesía que es un poco también lo que hacemos con los animalillos, ¿no? Que incluso en el inglés o en el alemán que tiene un artículo propio, ¿no? Es el neutro, al final, una vez que sabéis el sexo y además más en confianza ya es él o la, el neutro ya se olvidó, ¿no? Y bueno, pues con esa sensación de cercanía estamos tratando de la inteligencia artificial, ya sé, la inteligencia artificial también con el tema de error, y estamos, y realmente ¿qué estamos haciendo? Pues verdaderamente acercándolas cada vez mucho más a nuestra vida para que nuestra relación con ella, independientemente de lo que hagan los sistemas de inteligencia artificial, nosotros estamos abiertos, estamos, pues eso, ¿no? Porque tenemos no solo esto, participamos, participamos continuamente dándole feedback, un poco también con ese sentido, ¿no? De que siga aprendiendo, ¿no? De esa relación que establecemos un poco paternalista, ¿no? También en muchos casos. ¿Qué pasa con ese aspecto del antropomorfismo? Pues el juego del roleplay, el cosplay, que es justamente el play con, digamos, con los mistraces adecuados, también nos permite de alguna manera el jugar con figuras, con figuras humanas que también nos van cada vez acercando más. Y, bueno, pues la emoción en temas sexuales es impresionante, las fisas que mueven empresas que se dedican a robótica sexual. O sea, es impresionante. Y, bueno, pues precisamente dadas todas estas circunstancias, pues ¿cuál era el siguiente paso? ¿No era ese adicionario? Era, evidentemente, jugar con los modelos cognitivos multimodales, eso quiere decir, pues texto, audio, es decir, medios, es decir, todas, digamos, estas capacidades digitales, ¿no? Más los modelos de lenguaje y efectivamente, pues que tenemos pues modelos hechos con inteligencia artificial, ¿no? De personas digitales, es lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos unas noticias muy interesantes que han llevado incluso a la formación de comités de expertos para generación de entornos digitales seguros para la juventud y para la infancia. Son grupos, además, realmente, pues multidisciplinares donde se están abordando temas desde Mar España, ¿no? directora de la ECD, pues está, que estuvo además con un evento que organizamos justamente a través de Odisea el 29 de febrero, pues nos estuvo explicando que se está haciendo en temas de privacidad, ¿no? pero evidentemente existen también colectivos de docentes orientadores que efectivamente, bueno, pues ponen de manifiesto cómo están encontrando las aulas actualmente a nivel emocional, ¿no? a nivel mental y a nivel cognitivo, ¿no? Y las dificultades que se están, pues, dando en lo que es el proceso de aprendizaje, y dentro de esto, esto es algo además internacional, esto no es español, no es de Valdepegna, lo es de Madrid, no, pues, con la globalización, todo es casi internacional, entonces, un informe de la UNESCO, que ya veis aquí, como podéis ver, habla de que se afecta negativamente a la alimentación, el sueño, la salud mental y la ocular, y podemos comentar muchísimas cosas, pero bueno, evidentemente, la alimentación creo que está clarísimo si los modelos que además se siguen promocionando, no solamente, ¿no?, en las redes sociales, ¿no?, con los influencers, sino además con estas nuevas figuras, ¿no?, que hemos dicho, humanos digitales, que se llaman, ¿no?, que además van a ser más potenciados en el metaverso, ¿no?, que es la unión de, digamos, los mundos virtuales, que es una realidad extendida, y también con la realidad, la realidad aumentada, pues podemos entender, ¿no?, qué es lo que está sucediendo con el sueño, bueno, pues las horas que llevan conectados a la luz, además, hace que, efectivamente, hormonalmente, no entendamos bien ese cambio, ¿no?, de día a noche, entonces, hay una higiene también con el sueño, con la preparación previa al sueño, no solamente el periodo del sueño, que hay que tenerla, y que, bueno, las tecnologías, hasta última hora, están limpiendo en ello, y, bueno, la salud mental y la ocular, muy curiosamente, sepamos que el nervio óptico es que atraviesa por el cerebro hasta la parte occipital, es decir, fijaros el recorrido que tiene el nervio óptico y nosotros, bueno, pues ponemos, ya incluso a veréis, en la etapa de formación, con los dispositivos, entonces, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Bueno, a mí me piensa mucho el aspecto ético, ¿no?, cómo funcionan los públicos, por qué, y es últimamente mucho sobre este asunto, sobre el tema, sobre el tema, me interesa también, y me he formado, entonces, por ejemplo, ahora, evidentemente ha sido una normativa europea, pero, digamos, cómo ponerle puertas amplias, porque la regulación es como un min, para empezar, la, 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 la inteligencia oficial en las habitaciones, en el, en el, en el Google, en el Google, en el Google, en el Google, también, que no somos europeos, con lo cual, esto como, es un min. Hay mucho de comentar, al final, al final terminaremos algo de eso, pero te voy a dar tres, voy a dar tres titulares, lo primero, efectivamente, el AI Act, ¿no?, la regulación europea, que, que, bueno, ha sido aprobada hace poco, que ha tenido muchas complicaciones, luego, si queréis, ya digo, profundizamos, además es algo que lo hemos trabajado eternamente también, entonces, luego profundizamos en aquello, pero bueno, es una normativa, que además no entra en vigor de manera inmediata, y la parte de operativizarla tiene complicación, luego, cuando yo siempre alejo al enfoque interdisciplinar es porque, ¿cómo pueden regular, en la gran mayoría de los casos, con la complejidad que tiene todo aquello, personas que solamente vienen del ámbito legal, necesitan saber cómo es la tecnología, cómo se enseña, y qué está pasando con nosotros, es decir, un trabajo interdisciplinar, y realmente, podemos hacer lo mismo, es reactiva muchas veces, ¿no? Y luego, bueno, pues, como tú bien dices, el tema de jurisprudencia, pero ya no solamente el tema de jurisprudencia en lo que tú hablas, sino que incluso, en modelos de inteligencia artificial generativa, a nivel de Europa, ha habido cambios y ha habido problemas, porque Alemania y Francia tienen modelos propios de inteligencia artificial generativa, entonces, han mostrado también, en el devenir de la regulación, han mostrado, pues, sus discrepancias y deseos de que no entren, ¿sabes? Entonces, al final, ya te digo, llegaremos a aquello, hasta donde, hasta donde les interese a todos, pero, si verdaderamente, bueno, pues, se ha optado por calificar a nivel de riesgos, y, y, pues, a muchas cosas que se quedan fuera, yo, realmente, para mí, es, claro, podemos decir, es un paso más, bastante insuficiente, también, pero ya digo, luego, luego, luego lo comentaremos, hay la necesidad de, de adquirir conciencia, ¿no?, en lo que estamos haciendo, porque la responsabilidad, al fin y al cabo, también es de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues, y, nos estamos encontrando con depresiones, un índice de suicidio, tremendo, bueno, y ansiedad, ayer estuve, que, bueno, mañana tenemos, ¿no?, otro evento entre creatividad, porque soy docente también de creatividad, y de inteligencia artificial, y estuve en Tallades, que es la escuela donde doy formación, viendo, un poco, pues eso, como rediseñar, ¿no?, la formación, cuando las personas están, permanentemente, en el móvil, y, con una ansiedad tremenda, porque si te acercas a hablar, o sea, coincidíamos ayer todos los docentes, que, si sonaba una notificación, el chico hacía, el chico, que estamos hablando de más, pues ya, o sea, un poco tal, ¿no?, pero unos esfuerzos tremendos, por no mirar el móvil, o sea, tú lo veías, con un grado de ansiedad, por tener que no, yo creo que, si observamos, todo, yo, le comentaba a una compañera, que es docente, que ha acompañado, ahora en Semana Santa, que ha estado de viaje, en un tour, que yo sí que hacía los viajes solas, pero esta vez, era en un tour, y me he quedado sorprendida, porque familias enteras, los chicos, no interactuaban, ni con la familia, aparte, ya no, ni con el entorno, no, el entorno, y eso, pero un entorno nuevo, ha sido Alemania, un país, es decir, un país que puede ofrecer, cosas diferentes, que puede llamar la atención, ¿no?, por la parte de naturaleza, o simplemente porque es una historia muy alejada de nosotros, ellos continuamente, con su aparato, a todas horas, y ya lo veo en un momento dado, incluso con sus cascos, y es que eso, durante todo el viaje, todos los días, pero es que insisto, ni con la familia, ni con los demás, entonces, claro, a mí me, a mí sinceramente me preocupa, lo ha dicho Joaquín, para mí la parte humana, es clave, y a mí, verdaderamente, creo que, estamos yendo un poquito tarde, muchas cosas, ¿no?, pero bueno, este informe, efectivamente, está ahí afuera, ahí arriba, ¿no?, es el Global Occupation Monitoring, del 2023, es el último de la UNESCO, lo veo por si queréis, echar un vistazo, es largo, pero, además, historias, pues, pueden estar, ¿no?, y bueno, pues, la última noticia es esta, ¿no?, que esta, también es clave, el cerebro, con la gente desprotegida, se produce una reclutación de criminalidad y porno, yo me quedé espantada cuando me comentaron que había un juego que aparecía que es descuartiza a la chica, a zumpetes con la chica, ¿no?, entonces, y esto lo digo yo, dicen los bufets de abogados, por un lado, y también lo dicen, bueno, lógicamente, todos los servicios sanitarios, ¿no?, de psicología, de psiquiatría, que, además, a raíz de la pandemia, es impresionante lo que ha subido un bufet de abogados, también, por agresiones, lógicamente, ¿no?, por un tema de la manada, y tal, yo creo que todo esto, cuando, además, tú lees las noticias y ves que de doce a una de la madrugada el consumo de porno ha subido de una manera brutal de doce a una de la madrugada, esto es una explosión de porno por todos los sitios, dices, bueno, bueno, a esas horas, ¿quién está conectado?, ¿cómo?, ¿dónde?, pues, a pensar, ¿no?, para pensar, ¿no? entonces, claro, realmente estamos desarrollando tecnología basada en necesidades y en deseos, yo creo que que sí es el tiempo de desarrollar muchas tecnologías basadas en otras, en otras necesidades y en otros deseos, ¿no?, qué pena que quizá muchos de esos no hayan sido tomados en cuenta antes, pero por eso digo, creo que tenemos suficiente histórico, ¿no?, quizá no tan longitudinidad como deseáramos, pero tenemos suficiente un recorrido histórico como para pararnos a pensar y decir, vamos a mejorar lo que estamos haciendo, ¿no?, y bueno, porque lo que hemos dicho, además, es que impacta evidentemente en nuestra cultura, no cabe duda que todas las experiencias, eso se dice siempre, ¿no?, las experiencias nos van formando, nos van formando, nos van formando, y las experiencias ahora mismo, si se están haciendo de cuatro a cinco horas diarias en internet, pues nos están tan bien formando, ¿no?, a todos, porque, claro, ahora estamos hablando de niños y de jóvenes, pero yo no quiero ni contar la cantidad de gente adulta de edad un poco menor que también veo continuamente con el enganchado al... porque realmente es así, es adicción, ¿no?, si nosotros es así. Entonces, pues lo que decíamos, ¿no?, además es que la biología y nuestra evolución va por allí, ¿no?, lo más fácil de ver es cómo, qué va a pasar con los pulgares, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o sea, y está en go, digamos, mecánico y tal, o qué está pasando, los fisioterapeutas están encantados, porque estamos así todo el tiempo, entonces, fijaros la maravilla, qué va a pasar, ¿no?, con ellos, estamos dando trajo también, ¿no?, entonces, yo creo que es interesante reflexionar qué llamamos bienestar, ¿no?, y qué llamamos progreso, pues lo hemos comentado antes también, que decíamos qué es bienestar, ¿no?, y qué es progreso, son cosas evidentemente muy subjetivas, pero también se pueden elevar, ¿no?, en foros donde escuchemos quienes tienen otras vías de entender lo que es tanto bienestar como el progreso individual, social, y lo que comentábamos, qué va a pasar ahora, bueno, con algo, porque la industria del videojuego supera con crece, y eso, es que es así desde hace tiempo, la industria del videojuego, supera con creces todo el tema de, como solo, el cine, las películas, la tele, bueno, y qué pasa cuando nosotros además y va por ahí la tecnología, se va a conseguir pues un mayor realismo, una mayor inmersión, es decir, esa sensación del, que se llama en inglés el gap device, sí, que es una sensación inmersión, efectivamente, es decir, tú no tienes nada en medio que de alguna manera te recuerde que no estás viviendo con la realidad, es decir, todo ese factor inmersivo, lo que verdaderamente se tiende con todas estas nuevas tecnologías que han logrado pues una capacidad gráfica tremenda, más efectivamente, bueno, pues, otras, otras, otras sensaciones hápticas, en cuanto alfativo todavía no se ha logrado mucho en cuanto al gustativo, pero bueno, a eso se intenta, qué va a pasar cuando todo esto realmente te dé esa sensación de inmersión en unos mundos que, bueno, pues puedes tú quizás modificar a tu antojo, ¿no? Qué va a pasar con esa válvula de escape o ese refugio, ¿no? Si ya de por sí nos cubre esto cuatro o cinco horas, imaginaros con esa sensación de inmersión, con esa sensación corporechada, ¿no? sensitiva, que es realmente el peso, el peso de lo que nos da a nosotros una verdadera inmersión, ¿no? Y, bueno, pues, ya hay también suficientes investigaciones porque esto también tiene su lado positivo, en muchos casos la realidad virtual está ayudando, ¿no? Hay muchas fobias, está ayudando también, porque, claro, las cosas también tienen su lado, su cara buena, su cara mala, su lado oscuro, su lado bueno, por ejemplo. Imaginaros esto de avatares, podemos hacer que personas que en un momento dado sean racistas, por decir, ocupen el espacio de un avatar, se tronquen en la vida de un avatar de piedra oscura y de alguna manera reactiva, como otras personas efectivamente están incidiendo de forma ofensiva por el color de la piel, por los orígenes y, bueno, esto puede llevar a un relativo y decir ¿qué estoy haciendo yo? Nunca se sabe. Pero hay, hay también, no quiero parecer pesimista y que todo es negativo, pero trabajar realmente y para todo lo bueno hay mucha más información, entonces creo que darle también un poquito de visión a todo esto es interesante, ¿no? Porque todos los días nos encontramos con titulares muy positivos también, ¿no? Y el tema es que el realismo es tal que el año pasado es un juego que salió, ¿no? Es un juego que efectivamente es el first person, no sé, no sé, no sé, llega bien bien, es la imagen también, porque está oscuro, pero bueno, es un first person shooting, no sé, es alguien que está disparando, en teoría es esto que te pones así, ¿no? Y bueno, pues era tan real, es tan real este juego desde que salió el año pasado que se creía que era un montaje grabado por actores, o sea, fijaros la tecnología realmente en qué nivel está, ¿no? Y dentro de esto, ¿cuál es la esperanza? ¿Y cuál es lo bueno? Pues saber cómo creamos un realismo social, ¿no? Entonces, ahora el metaverso promete varias cosas, ¿no? Y entre esas es la continuación de las redes sociales, entonces, claro, tenemos ahora las redes sociales, pues no decir, pero si somos conscientes cómo creamos una realidad social, cómo vamos a crear esas comunidades, pues de alguna manera pues hay una esperanza de llevarlo a otro nivel, ¿no? Y realmente hacer esa pausa y redefinir todo aquello que decíamos, ¿no? Entonces, la idea clara es esa, nosotros participamos activa y voluntariamente en ese mundo inventado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La realidad social implica que impotemos colectivamente nuevas funciones que van más allá de las cosas físicas, pues el típico ejemplo cuya actual todavía es Rusia-Ucrania, es decir, hay una limitación física obligatoria que no responda a cuestiones geopolíticas, sociales, tal, no, o sea, al final ese concepto que se puede ver muy fácil en este ejemplo, pues funciona prácticamente para todos, o sea, no hay muchas veces algo físico necesario que nos obligue una relación directa, con lo que nosotros atribuimos como realidad social, eso nos abre muchas perspectivas, ¿no? Tanto es así que aquí, justo en el Museo del Pino, pues podemos ver que nuestro cerebro, además, entrenado de esa realidad social, es decir, de lo que nosotros vamos aprendiendo culturalmente, pues cambiamos en la forma incluso en la que percibimos y desde luego llevamos a la conciencia, pero nada, pues una realidad física, si nos ponen el mismo vino pero unos nos dicen que va en 5 dólares y el otro 45, el grueso de las personas tendrá a pensar que es mejor el de 45, que sea la misma botella y que sea la misma copa y tal, porque efectivamente de alguna manera lo que decimos, la percepción pues es muy, muy, muy fácil de hackear, ¿no? Y nosotros vamos construyendo pues con señales que recibimos, ¿no? Y que son, pues efectivamente, vamos, de alguna manera sintetizarnos, pero son construcciones abstractas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues de alguna manera si yo os paso esta foto, automáticamente decimos que son objetos totalmente distintos, pero todos podemos decir son regalos de boda, ¿no? Son regalos de X y tal, tiene todo un sentido. ¿Qué hacemos nosotros con esa abstracción? Pues efectivamente abstraemos algunas características, algunas funcionalidades que en este caso se cumplan con todos los objetos que estamos viendo a través de nuestra percepción de la vista en este caso y le otorgamos un significado. Le vamos otorgando con un significado. Y lo mismo, Esta típica historia de decir, bueno, pues si esto, a ver, ¿para qué vale? ¿No? Entonces, yo interpreto pues mira, esto lo utilizo para una maceta, esto lo utilizo para poner ahí una maceta. O sea, pues lo mismo. Y todo esto nos invita a real todas estas capacidades que aquí las explico lógicamente de una manera básica, pero la idea es efectivamente cómo construir nuevos mundos virtuales basados efectivamente en nuevos valores, en nuevos principios que al fin y al cabo son construcciones sociales y culturales. Y esto es posible o nuestros talleres, ¿no? Pero que quedarnos con la idea, ¿no? Que hay esperanza, que hay educación, que hay, pero tener conocimiento de cómo somos partícipes colectivamente de esa realidad social. Y en incluso al cerebro, ¿no? Cómo funciona el cerebro un poco entrando también en algo fundamental, porque es motivo no solo de controversias, sino también de mucha regulación adicional que se está solicitando, es todo el tema de las neurotecnologías. Aquí las neurotecnologías, bueno, hay muchas definiciones. Para mí, una neurotecnología es incluso esto, Porque ya afecta al cerebro, o sea, para mí esto ya es neurotecnología, ¿no? Hay personas que han venido, ha estado Rafael Guste, que es neurobiólogo, y luego en Madrid se pretende hacer, ya se han firmado, ¿no? Está la Universidad Autónoma en lo que es España y Orteca, ¿no? Que es el primer centro europeo dedicado a las neurotecnologías. Y, y bueno, ha estado Rafael Guste, justamente, esta última semana de febrero, está un congreso de diputados, donde además se ha solicitado un informe porque se pretende que España sea primer país europeo, no solamente por el español, sino también que sea el primero que promueve la forma, la, digamos, la declaración de nuevos neuderechos, ¿no? Es muy redundante, neuderechos, es decir, derechos humanos centrados directamente en el cerebro, porque los derechos, ¿no me escucha? No sé si no. Ah, vale, porque los derechos humanos en general no están cubriendo, pues, o sea, la declaración de derechos humanos que todos conocemos no está cubriendo las particularidades que además por medio de todos los sistemas de inteligencia artificial están teniendo una exponencialidad tremenda a lo que es la injerencia sobre el mapeo, es decir, el registro y la modificación cerebral. Y eso es clave porque el cerebro es la base de nuestra identidad, ¿no? Entonces, esto también traremos, si queréis, un poquito después, ¿no? Pero bueno, ¿y qué está pasando? Incluso la inteligencia artificial generativa nos está permitiendo reconstruir imágenes, lógicamente con mucha precaución, pero ya con cierto nivel de precisión de lo que desde una lectura de nuestras conexiones cerebrales, es decir, de alguna forma pues se puede intuir, insisto, con muchas precauciones, que cogerlo, con muchas piensas, porque hay que explicarlo mucho, ¿no? Pero, efectivamente, pues de alguna manera se está viendo cómo se está pudiendo hacer una reconstrucción de lo que estamos pensando a través de la medición y de nuestras actividades central, ¿no? ¿Y cuál es el gran problema de todo esto? Que las neurotecnologías hace tiempo han salido ya del campo de la investigación y la clínica, donde están haciendo lógicamente tanto bien, ¿no? Para Parkinson, para problemas de trastornos obsesivos compulsivos, para depresiones, pero también con sus efectos, ¿no? Efectos secundarios, o sea, la gente que refiere incluso que les han puesto, por ejemplo, implantes no cerebrales para controlar depresiones estas de casi de toda la vida, pues refiere cambios de personalidad, es decir, hay hay unos efectos secundarios importantes, lo que pasa que estamos hablando de un riesgo beneficio en patologías complejas e incapacitantes en muchos casos, por lo cual se entiende, pero ¿qué pasa cuando esto sale del ámbito clínico, del ámbito de investigación y esto ya ha salido? O sea, alguien puede hacer evidentemente no una operación, pero sí lo que es el Red Computer Interface, la interfaz humano-máquina, ya la puede comprar con internet hace muchos años, construye su cacharrito y bueno, pues con estimulación craneal, se vende dispositivos, incluso aquí hay una empresa española que vende, bueno, pues con las promesas de conseguir mayor concentración, que curioso, Sobre un lado, la tecnología nos ha quitado el proceso atencional, ¿no? Sobre todo el de concentración, sobre todo, tan importante además el de concentración para la regulación autoemocional, o sea, que todo está, ya digo, todo está unido y ahora tenemos cacharrillos pues para que efectivamente podamos la concentración realmente pues mejorarla, también se promete un un mayor también se dice, ¿no? de las relajaciones sí y el estar, ¿no? la pregunta es ¿es necesario aquello? no hay otras maneras de conseguirlo también un poco porque lo que digo son estimulaciones las claridades y el cerebro además el cerebro no está cargando no es esas teorías antiguas deslocalizacionistas, ¿no? o sea, el cerebro funciona en redes y eso eso supone que muchas redes además que pertenecen a distintos circuitos que a su vez cumplen diversas funciones entonces claro es para pensárselo si no hubiera otras maneras ¿no? y este bueno en este caso efectivamente esto está está además lógicamente vuelvo a decir en casos de patología ¿no? de accidentes donde se ha perdido movilidad bueno pues en este caso hay un brazo robótico lo que hace es el dispositivo leen señales adquiere las señales cerebrales las analiza las convierte en comandos que ordenan la ejecución a través de nuestro cerebro de un brazo robótico que suple suponiendo pues un brazo que verdaderamente pues hayamos perdido en alguna en alguna accidente ¿no? entonces desde luego pues son son herramientas también muy 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 útiles muy necesarias ¿no? pero tenemos en otro lado también la Neula pues a Elon Musk pues todo lo que pasó además de todos sus experimentos incluso con monos ¿no? que esta información la podéis buscar en internet y yo quiero no sé cómo vamos de ahora pero yo a ver ah sí pues bien yo quiero dejaros efectivamente y empezar todas las preguntas con esto no sé si alguien ¿alguien se enteró de esto? ¿me podéis levantar la mano? perfecto bueno pues esto realmente a mí me me impactó mucho porque bueno primero curiosamente todas las las entrevistas esto además fijaros no no le he puesto aquí la fecha pero bueno esto lleva estas empresas llevan hace mucho tiempo en Alemania y en Reino Unido están vamos es que te vas por cualquier sitio y las ves o sea desde hace muchísimo muchísimo tiempo en todos los centros comerciales es el escaneo de Miris curiosamente también el CEO de UP&A es decir el papi también de chat de PT la promesa es poder realmente es el escaneo de Miris es como el DNI es un identificador ¿no? nuestro y bueno pues como hoy además ha salido también lo he visto la noticia de que aquí en España o en Alemania por ejemplo hace muchos años ya tú puedes entrar por identificación biométrica al aeropuerto con la promesa de que bueno más que al aeropuerto cuando te pasas el control con la promesa de que vas hacer más rápido ¿no? porque es que al final lo curioso es eso que las excusas que nos dan nosotros o sea sí sí la comodidad y antes tú también hablaremos ¿no? como es el juego de este juego ¿no? de la narrativa pero bueno el caso es ese ¿no? esto esto lo 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 triste cuando yo escuchaba las entrevistas además a las personas cuando saltó todo esto que fue enfermero justamente enero febrero bueno pues personas muchos inmigrantes salían de las escolas por lo menos yo lo que escuché yo y vi en la tele gente que bueno pues efectivamente aparentemente no tenían un grado cultural alto mucha gente joven encantadísima de tener sus bitcoins incluso había algún chico yo recuerdo el que es que al final conseguían 400 euros equivalente a 400 euros y claro pues toda una fortuna por haber visitas y luego bueno pues que no pasaba nada se ha dado mucha importancia de hecho la EPD lo frenó y se ha dado mucha importancia al tema de la privacidad por todo lo que aquello conlleva ¿no? pero no solamente es el hecho de decir ah no es que claro es un dato de sensibilidad porque es un dato clave incluso pero en el sol os he dicho todo lo que dicen digamos la parte de la parte de los ojos es una ventana al cerebro y entonces podemos incluso ver puede haber alguna patología insubiente entonces ¿a dónde pueden ir esos datos? entonces el tema de privacidad es complicado pero el tema es eso la realidad a mí yo tengo con esta imagen porque yo creo que la narrativa es muy interesante cuando por ejemplo yo no sé intento no hacer nada con el móvil intento lo mínimo ya digo trabajo en tecnología y adoro la tecnología yo tengo fotos con robots desde que era niña y adoro la tecnología pero estoy espantada en el nivel de lo que se ha llegado es un poco por esa un poco también la lesión y curiosamente es porque me decimos yo no tengo nada que ocultar pero yo tampoco pero no no de pregonar de entrada y menos de forma gratuita o como se están haciendo las cosas o con un discurso complicado porque a mí la gente me dice pero es que claro me personalizo las experiencias no es así la mayoría es que nosotros no tenemos casi agencia digital esta es una palabra que se traduce directamente en inglés que es el digital pero que tiene digamos un sentido de autonomía yo no tengo autonomía realmente en las redes o sea están hechos los algoritmos de inteligencia artificial para que de alguna manera yo vaya por donde quiera ir y que tenga la sensación de que yo soy autónomo de que yo soy pero no cuando uno sabe cuál es la tecnología que va por debajo dices pues bueno aquí se ha hecho esto con estos propósitos y estos propósitos son efectivamente el que yo tenga sesgo de confirmación es decir que me lleguen todas las digamos las noticias que de alguna manera tienen que y que va a pasar con todo esto cuando efectivamente haya una realidad virtual a la que solamente estoy yo porque se pretende que haya que haya una personalización todavía mucho más alta que la que hay ahora y la publicidad que me llega a mí que además voy a seguir en mi cupuja porque no es que te abras que al final el tema de la vida es eso abrirte estar en lo perdón me he escuchado sí estar tú solamente también pendiente de lo discapante sino realmente no es entonces es el juego realmente de la narrativa por un lado ¿no? sabemos que nos propósitos de una narrativa de un juego general y todas las aplicaciones y chatbot que son libre en realidad hemos trabajado lo que la usamos para entrenar un ente especialista porque como es quizá el doctor tiene y no el sí exactamente no sé si es el tema propio de que de que si hay entrenado por eso es gratuito es que el gratuito es que claro es que el concepto de gratuito hay que entenderlo ¿no? hay que entender lo que significa la gratuidad y bueno pues cuando entiendes el tema de la privacidad y las medidas que muchos abogados están solicitando ¿no? para el tema de entender la privacidad porque cuando tú aceptas pues las cookies se están llevando mucha información tú ya ¿no? entonces va por ahí ¿no? la idea como digo es que la tecnología es un punto además lo que todo es que es convergencia tecnológica no solamente debemos hablar de inteligencia artificial de inteligencia artificial es la computación cuántica son las ciencias de los materiales es la nanotecnología es que realmente estamos en un punto clave para muchísimas cosas positivas sin duda pero también hay muchas precauciones en las cuales nos vemos metidos y bueno pues creo yo que que escarbando un poquito seguramente vamos a poder tener una higiene mejor ¿no? y una mejor relación con todos estos dispositivos que han venido aquí para quedarse y desde luego bueno pues para que como le ha dicho la concejala prácticamente en cada minuto de nuestra altura así que esto es lo que os traía y estoy dispuesta a escuchar desde luego todas nuestras preguntas no sé si seré capaz compartimos bueno pues muchísimas gracias Patricia lo que hablamos que que veíamos en ciencia ficción ya es realidad cualquiera de estas tecnologías ya está muchísimo más avanzada por ejemplo nosotros nosotros en una de las áreas desde mi parte profesional es análisis de clientes normalmente usamos estrategias de analítica de taller usamos el mirroring que es ver a través de los espejos en los focus group pero desde hace seis meses estamos usando cascos de lectura cerebral para entender lo que el cliente siente cuando estamos mostrando imágenes por ejemplo de vehículos porque ha tomado la decisión por un vehículo y por otro les estamos haciendo las preguntas que a la vez se prestan un simple contrato que a mi me pasmó que es un contrato acepta ser sometido sin nada más y acepta por 100 euros a que se le lea el cerebro entendemos que solo se le lea para esa detección pero esto ya está siendo algo tan normal que verdaderamente asusta así que bueno por eso consideramos tan interesante que se viniera a hablar de de este choque que hay entre sociedad y tecnología beneficios y déficit que existen preguntas que tengáis y una cosa antes de que empecéis con las preguntas hay algo muy interesante que estamos viviendo también en una época de mucha mayor fragmentación del conocimiento precisamente también esto lo comentábamos antes quizá por esas funcionalidades continuas para esto entonces de alguna manera nos estamos acostumbrando también a fragmentar el conocimiento y eso también es muy peligroso y ¿qué está pasando con todas estas tecnologías que han salido como en el caso que comentaba que han salido de ámbitos donde el dinero es el que condiciona unas buenas buenas tecnologías es decir evidentemente la clínica la investigación tiene unas tecnologías mucho más potentes con una precisión mayor que las que puedan tener por ejemplo un ámbito de marketing en marketing hace muchísimos años se ve por ejemplo la e-track y tal y en marketing lo que se llamó neuromarketing hace muchísimo tiempo pues a la gente que efectivamente veníamos de las neurociencias les teníamos de uñas porque el neuromarketing utilizaba tres o cuatro pues herramientas de estar por casa por decirlo de alguna manera ¿no? y sacaba unas conclusiones eso es lo peligroso porque efectivamente de cerebro todavía no sabemos todo lo que se pretende entonces creo que eso también es interesante ver yo creo que eso lo podemos entender todos si hacemos una extrapolación a cualquier ámbito de la medicina a cualquier dominio de la medicina sabemos que en un momento dado se pueden hacer una mamografía con una digamos un grado de fialidad X sabemos que también esa misma prueba se puede hacer una resonancia magnética controlar la fialidad X pero que ahora evidentemente no te mandan directamente una ecografía o no te mandan una resonancia magnética por una cuestión de costes también lo primero que te mandan es una mamografía pero que ahora una tiene una precisión entonces ese mismo concepto funciona hasta bien fuera ¿qué pasa? en el comercio en el negocio lo que dabas tú son herramientas lógicamente muchísimo más baratas con lo que ello significa para el tema de calidad muchas veces entonces se pueden extraer conclusiones que no son del todo adecuadas sino también por una cuestión simple y llanamente de cuestiones de calidad la paratología la electrónica pues está ahí y no todo el mundo fuera del ámbito clínico tiene la capacidad para hacerlo entonces también es importante la precaución de calidad de calidad de calidad Gracias por ver el video.